Hola mis tejedorcitos hoy les presento este caballito de mar que está tejido con lana de knit crate es muy muy fácil de tejerlo no es difícil antes de que empiecen a cerrar la cabeza van a poner los ojitos de seguridad para los que van a usar porque siempre se me olvida entonces para que tengan en cuenta esta parte para los que quieran usar la misma lana de knit crate les voy a dejar aquí abajo el link y un código por si quieren comprarlo y ellos te darán el 20% de descuento les voy a mostrar los materiales usé la lana esta usé una aguja de lana usé el ganchillo número 2 voy a usar también algodón que es para rellenarlo y los ojitos bueno los ojitos entonces como les dije ya saben que si van a usar de seguridad deben ponerlos antes de cerrar la cabeza también vamos a usar esto por si ustedes quieren una idea para que lo peguemos acá y lo usemos como llavero si lo vamos a regalar yo por ejemplo este lo voy a regalar a una persona entonces por eso usé también esta lana para que se vea más bonito más de buena calidad entonces por eso lo quise hacer bien 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 perfecto bueno entonces no siendo más espero que sigan tejiendo y que compartan mis videos para que llegue a más personas les mando un fuerte abrazo y se animen a tejer vamos a empezar con la primera parte del caballito que sería la cabeza del caballito de mar vamos a hacer un anillo de 7 puntos les enseño como hago yo el anillo me parece que que es muy fácil para mí porque fue con el que yo aprendí si ustedes saben hacer otro anillo lo pueden hacer lo importante es que sea de 7 puntos cogemos la punta vamos a poner así la mano acá lo vamos a envolver lo voy a hacer despacio pasamos por debajo luego en este dedo voy a hacer dos vueltas uno y dos luego volteo así el dedo y acá voy a meter el ganchillo este hilo lo enredo en el ganchillo y lo voy a sacar por debajo luego envuelvo y lo saco por acá luego voy a hacer un punto donde voy a poner el señalador por debajo envuelvo y lo saco tengo dos en el ganchillo envuelvo y lo saco por los dos primeros y acá voy a poner el señalador luego voy a hacer los 7 puntos por debajo envuelvo y lo saco tengo dos y llevo uno dos tres cuatro cinco seis y siete una vez que tenemos los siete vamos a jalar acá un poquito para que no se nos salga y lo vamos a sacar luego acá lo pongo acá dentro de este dedo y este hilito que se ve corto lo voy a coger y voy a jalar jalo tanto hasta que me apriete el dedo ese que me aprieto el dedo lo cojo y lo voy a jalar hacia afuera y miren que me va entrando el otro hilo para ir cerrando el anillo luego para esconder este otra vez jalo este y así se va cerrando y miren que no queda ni siquiera espacio en el centro luego para terminar de cerrar así como vamos a cerrar estas vueltas así vamos a cerrar las próximas vueltas porque no les hago ver entonces ustedes siempre van a sacar el señalador acá estábamos trabajando y ahí donde sacamos el señalador vamos a meter el ganchillo luego este hilo para ir escondiéndolo lo pongo por encima y acá voy a envolver y lo voy a sacar y lo saco inmediatamente en el otro y así se cierra la vuelta y se cerró el anillo que sería la primera vuelta la segunda vuelta va a ser de 14 puntos porque vamos a hacer aumento en cada uno de los puntos siempre vamos a empezar con una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un aumento hago un punto uno pongo el señalador en el punto anterior no en el punto que acabo de hacer sino en el anterior es donde voy a poner el señalador y acá este fue el punto que acabo de hacer y ahí mismo hago el segundo porque son aumentos en el siguiente punto hago otro aumento y así voy a hacer en cada uno de los puntos aumentos hasta llegar al señalador y tener 14 puntos la vuelta 3 va a ser de 21 puntos empezamos con una cadena y acá en el primer punto vamos a hacer un punto ponen el señalador en el punto anterior en el siguiente vamos a hacer un aumento dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo luego en el siguiente un punto luego en el siguiente aumento y así hago toda la vuelta punto aumentos hasta llegar al señalador y tener 21 puntos la vuelta 4 va a ser de 28 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos uno pongo el señalador en el punto anterior luego en el siguiente hago otro punto y luego en el siguiente hago aumento dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo y así hago toda la vuelta dos puntos seguidos aumento hasta llegar al señalador y tener 28 puntos las próximas seis vueltas que serían las 5, 6, 7, 8, 9 y 10 van a ser siempre de 28 puntos empiezan con una cadena cada vuelta no se les olvide y van a hacer un punto en cada uno de los puntos ponen siempre el señalador para que se den cuenta donde van a cerrar siempre cada vuelta y así es a llegar siempre al señalador y tener 28 puntos las próximas seis vueltas miren como deben de ir en la vuelta 10 ahora la vamos a hacer la vuelta 11 que es de 21 puntos porque vamos a hacer disminuciones empezamos con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos uno ponemos el señalador en el punto anterior luego en el siguiente hago otro punto y luego hacemos disminución que es coger la pestañita solo de adelante luego del siguiente punto también luego envolvemos el ganchillo y lo vamos a pasar por estos dos primeros y luego envolvemos y lo pasamos por estos otros dos otra vez hacemos dos puntos seguidos y otra vez la disminución que es vuelvo a hacer ver cogemos la pestañita de adelante luego del siguiente punto envolvemos y lo sacamos por los dos primeros y luego por los otros dos y así hacemos toda la vuelta dos puntos seguidos aumentos a llegar al señalador y tener 21 puntos la vuelta 12 va a ser de 14 puntos empiezan con una cadena y acá vamos a hacer un punto ponen el señalador el punto anterior y luego hacemos una disminución ustedes saben como se hace ya las pestañitas de adelante y así vamos a hacer toda la vuelta punto disminución hasta llegar al señalador y tener 14 puntos la vuelta 13 va a ser de 11 puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer dos puntos una ponemos el señalador en el punto anterior en el siguiente hacemos otro punto y en el siguiente hacemos una disminución y así hacemos toda la vuelta dos puntos seguidos disminución hasta llegar al señalador y tener 11 puntos antes de continuar le van a meter el algodón yo ya se lo puse ahora las próximas tres vueltas que serían la 14 15 y 16 van a ser siempre de 11 puntos empiezan con una cadena y en cada uno de los puntos van a ser un punto hasta llegar al señalador y tener siempre 11 puntos les dije de hacer tres filas más hasta la 16 siempre de 11 puntos pero hice una fila más que sería la fila 17 de 11 puntos también ahora la fila 18 va a ser de 7 puntos van a terminar de rellenarlo antes de hacer esta última fila que de 7 puntos sería todo de disminuciones ustedes saben cómo se hace la disminución cogen la la pestañita de adelante que acá me está dando dificultad y luego del siguiente y así van a hacer toda la vuelta de disminuciones hasta llegar al señalador y tener 7 puntos una vez que terminaron van a cortar el hilo dejan un largor para luego terminar de cerrarlo y lo vamos a pasar acá del todo y ponen la aguja de lana bueno una vez que pusieron la aguja de lana lo que vamos a hacer es terminar de cerrarlo y lo hacemos de la siguiente manera vamos a coger solo la pestañita pero de adentro una y luego del siguiente como así como en cruz hacia adentro acá y luego cogemos el otro miren así cogiendo bien los puntos que no van a coger puntos demás luego los otros próximos dos siempre con la pestañita de atrás y también del siguiente y bueno y así hacer todos acá también y vamos a jalar y miren que se cierra y no se nota mucho la 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 diferencia luego vamos a coger acá un punto el más cerca y lo metemos por acá por el huequito vamos a hacer es un nudito para que no se nos vaya a salir luego lo metemos la aguja hacia adentro y la hacemos salir por otro lado y vamos a cortar para hacer el cuerpo del caballito de mar vamos a empezar desde acá desde la colita van a hacer un anillo de tres puntos ustedes saben cómo se hace ya el anillo porque ya les enseñé a hacerlo en la cabecita entonces se hace del mismo modo deben de saber que es de tres puntos ahora a partir el anillo sería la primera vuelta a partir de la vuelta 2 hasta la 14 van a hacer siempre vueltas de tres puntos no se les olvide siempre empezar con una cadena y en cada uno de los puntos van a hacer un punto es como es tan pequeño entonces tienen que tener paciencia como siempre les digo en los videos esto esto es de mucha paciencia y se entretiene uno también mucho a mí me encanta tejer bueno entonces acá puse acá en el ¿cómo se dice? en el en el punto anterior pongo el señalador y acá hice el primer punto y en el siguiente hago otro punto y así voy a hacer hasta llegar aquí al señalador y tener siempre tres puntos desde la vuelta 2 hasta la 14 que en total con el anillo tendríamos que tener 15 vueltas bueno una vez que hicieron los 14 puntos les debe quedar así ahora vamos a hacer la siguiente vuelta que es la 15 de 4 puntos si de 4 puntos vamos a hacer un punto y un aumento entonces empezamos con una cadena y acá en el primer punto vamos a meter el ganchillo tranquilos que esto se va se va agrandando el huequito para que no dé dificultad más aquí hacemos un punto ponemos el señalador y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento que son dos puntos en el mismo punto uno y dos luego en el siguiente otro punto y ya serían cuatro puntos y cerramos la vuelta la vuelta 16 va a ser de 5 puntos empiezan con una cadena y vamos a hacer dos puntos seguidos uno pongo el señalador en el punto anterior en el siguiente hago otro punto aumento y en el siguiente aumento dos puntos en el mismo punto uno y dos luego en el siguiente hago un punto y así serían los cinco puntos y cierro por la vuelta la vuelta 17 va a ser de 6 puntos empiezan con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos uno ponemos el señalador en el punto anterior luego en el siguiente punto hacemos otro punto dos en el siguiente otro tres son tres puntos seguidos y en el siguiente voy a hacer un aumento uno y dos y en el siguiente hago un punto y cierro y cierro la vuelta y debo tener seis puntos la vuelta 18 va a ser de 7 puntos empiezan con una cadena y vamos a hacer cuatro puntos seguidos uno ponemos el señalador luego en el siguiente hacemos otro punto en el siguiente hacemos otro punto son cuatro puntos seguidos tres llevo tres y en el siguiente otro luego en el siguiente vamos a hacer un aumento que son dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo y en el siguiente hago otro punto y cierro la vuelta y debo tener siete puntos la vuelta 19 va a ser de ocho puntos empiezan con una cadena y vamos a hacer cinco puntos seguidos hacen un punto en cada uno de los puntos hasta tener cinco puntos seguidos acá hice ya los cinco puntos en el siguiente hago un aumento que son dos puntos en el mismo punto uno y ahí mismo hago el segundo luego en el siguiente hago un punto y cierro la vuelta y debo tener ocho puntos la vuelta 20 va a ser de diez puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos uno pongo el señalador antes de continuar en el punto anterior acuérdese en el siguiente hago otro punto dos y en el siguiente otro son solo tres puntos seguidos luego en los dos próximos puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos acá hago un aumento que son dos puntos en el mismo punto uno y dos y llevo un aumento luego en el siguiente hago otro aumento y para terminar hago tres puntos seguidos y cierro la vuelta y debo tener diez puntos la vuelta 21 va a ser de catorce puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos uno pongo el señalador luego en el siguiente punto hago otro punto luego en el siguiente otro luego en los próximos cuatro puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos acá empiezo con el primer punto hago un aumento luego en el siguiente en los próximos cuatro debo tener ocho puntos en los próximos cuatro y debo debo terminar con tres puntos seguidos y cierro la vuelta y en total deben de haber catorce puntos la vuelta veintidós va a ser de catorce puntos empezamos con una cadena y en cada uno de los puntos vamos a hacer un punto hasta llegar al señalador y tener catorce puntos la vuelta veintitrés va a ser de veinte puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer cuatro puntos seguidos hago uno ponemos el señalador se me cayó ok acá pongo el señalador en el punto anterior luego uno llevo uno dos en el siguiente tres en el siguiente cuatro hice cuatro puntos seguidos ahora en los próximos seis puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos entonces en total debemos tener doce puntos acá hago mi primero aumento uno y ahí hago otro y llevo un aumento y son seis luego terminamos con cuatro puntos seguidos y cerramos la vuelta y tendremos que tener veinte puntos las próximas tres vueltas veinticuatro veinticinco y veintiséis van a ser de veinte puntos empiezan con una cadena y en cada uno de los puntos van a ser un punto hasta llegar al señalador y tener siempre veinte puntos miren cómo deben de ir la vuelta veintisiete va a ser de catorce puntos porque vamos a hacer disminuciones empezamos con una cadena y vamos a hacer cuatro puntos seguidos hago uno pongo el señalador en el punto anterior el siguiente dos en el siguiente hago otro llevo tres y cuatro luego vamos a hacer seis disminuciones vamos a ir contando las disminuciones les enseño cómo se hace cogemos solo la pestañita de adelante miren que hay dos cogemos solo la de adelante y luego también del siguiente punto también la pestañita de adelante lo paso por los dos primeros luego envuelvo y lo paso por los otros dos y así se hace la disminución y llevo una y son seis otra vez el siguiente punto cojo la pestañita de adelante luego del siguiente luego envuelvo y lo voy a sacar por los dos primeros y luego por los otros dos y así se hace la disminución y llevo dos disminuciones y son seis y así sigo hasta tener seis disminuciones y luego terminamos con cuatro puntos seguidos y cerramos la vuelta y debemos tener catorce puntos y por último vamos a hacer la vuelta veintiocho que es de diez puntos empezamos con una cadena y vamos a hacer tres puntos seguidos uno ponen en el señalador luego en el siguiente llevo dos luego en el siguiente tres y luego vamos a hacer cuatro disminuciones acá hacemos la primera disminución ustedes saben la pestaña de adelante luego del siguiente punto envolvemos y lo sacamos y lo sacamos por los otros dos y llevo una disminución y son cuatro cuando hacemos las cuatro disminuciones terminamos con tres puntos y cerramos la vuelta y debemos tener diez puntos una vez que terminaron la última vuelta la veintiocho van a cortar el hilo dejando un buen largor porque luego tenemos que pegarlo a la cabeza y con ese mismo hilo que nos sobra vamos a pegar la colita acá cuando la enrollemos entonces acuérdense de dejar un buen largor luego acá una vez que lo cortaron vamos a hacer lo siguiente envolvemos y lo vamos a sacar acá del todo y le vamos a poner el algodón se ayudan con el mismo ganchillo poniéndole el algodón con la aguja de lana ya acá en el cuerpo vamos a ubicar esta parte que es la de atrás esta raya con la cabeza que también tiene una rayita que era donde siempre cerramos las vueltas y lo vamos a ubicar acá esta parte queda en la parte de abajo y luego acá cogemos el primer punto de la segunda vuelta este es el anillo y acá miren acá en esta raya voy a coger aquí el primer punto y lo voy ubicando acá luego cogemos un punto del cuerpo acá el primer punto así luego otro punto de la cabeza siempre llevando la misma o sea como tratar de ir cogiendo punto por punto de cada vuelta para que nos quede así derechito nos debe quedar bien derechito entonces acá yo cogería empiezo lo mido acá cojo este punto que me quede más fácil de coger y lo hago pasar a la siguiente fila traten de que quede siempre como en la misma o sea para que nos quede derechito que no nos vaya a quedar torcido esta colita debe ser en la parte de adelante porque luego la vamos a enrollar entonces así todo alrededor una vez que lleguemos acá donde empezamos les enseño cómo vamos a pasar el hilo para que nos llegue hacia acá hasta la colita bueno una vez que llegaron acá al final miren debe quedar así como a mí acá vamos a pasar la aguja por dentro y vamos a hacerla salir por acá si le hacen salir acá directamente sería bien o sea es lo mismo pero es muy no es tan fácil entonces yo la voy pasando acá por partes luego acá también acá mismo donde salió lo meto la aguja y la hago salir por acá por donde más fácil le dé lo importante es que lo metan siempre en el mismo punto para que no se luego se vea luego acá también vuelvo y lo meto y voy a hacer salir miren entonces vamos a hacer acá y vamos a empezar a enrollarlo como este y así hasta acá entonces una vez que lo tienen así enrolladito van a mirar donde va a hacer que salga la aguja o sea yo vuelvo y lo meto acá y para mí tendría que salir en este punto porque yo lo medí para que me pueda quedar acá bien pegadito entonces voy a hacer que me salga en este punto acá otra vez vuelvo y lo enrollo y lo que voy a hacer es ya es para fijarlo bien acá paso la aguja por dentro ya está haciendo puntos bastante para que quede bien pegadito miren hacia adentro y acá como salí lo vuelvo y lo paso por acá en el otro siempre por dentro para que no se vayan a ver los puntos y jalamos bien miren miren que no se ve bien jaladito para que quede apretadito miren como queda de bonito acá otra vez si quieren pasan el hilo pero ya no en el mismo punto porque si no se nos devuelve sino como en el enseguida en el siguiente punto no muy no muy lejos del otro para que no se note mucho y lo van a pasar hacia adentro todo es como para reforzarlo para que no se nos vaya a a soltar entonces hacen o sea los nuditos más posibles que quieran así y luego acá lo pasan hacia adentro acá vamos a hacer un nudito meten el hilo así como hacemos nuditos siempre acá esperen cogemos un puntito acá cerca y vamos a hacer acá un nudito acá lo metemos y hacia adentro luego metemos la aguja por dentro y van a cortar el hilo miren que no se nota nada nada y cortamos acá el hilo y ya quedó la colita bien pegadita ahora vamos a hacer esta parte de acá bueno para hacer esta parte vamos a hacer 17 cadenas empezamos con un anillo deslizado cogemos acá el punto la punta de la lana volteamos así y sacamos el dedo luego este lo volteamos este del centro lo cogemos y lo jalamos hacia adentro y luego vamos a hacer 16 cadenas 17 perdón 1 2 3 4 y así hasta tener 17 una vez que tienen las 17 cadenas vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar acá desde el ganchillo miren acá está el ganchillo este punto que no se teje este siguiente vamos a hacer un punto bajo metemos acá el ganchillo envolvemos y lo vamos a sacar este es el punto normal que siempre hacemos luego vamos a hacer un medio punto envuelve en el ganchillo lo vamos a meter acá en el mismo punto que hicimos antes envuelve y lo saca tienen 3 envuelven y lo vamos a sacar por todos 3 luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto doble envuelven el ganchillo y en el siguiente punto lo metemos van a envolver y lo sacan envuelven y lo van a sacar por los dos primeros y luego por los otros dos ahí mismo en este mismo punto vamos a hacer un punto triple que sería 1 y 2 luego meten el ganchillo vamos a envolver y lo vamos a sacar y deben de tener 4 en el ganchillo envuelvemos lo vamos a sacar por los dos primeros luego envuelvemos lo sacamos por los otros dos y por último los otros dos y este mismo punto lo vamos a volver a hacer acá mismo envuelvemos dos veces el ganchillo lo metemos acá mismo luego envuelvo y lo voy a sacar por los dos primeros otra vez envuelvo por los otros dos y por último los otros dos y acá en este mismo punto hacemos el último punto que sería punto doble envuelven solamente una vez lo meten envuelven y lo sacan van a envolver y lo sacan por los dos primeros y luego por los otros dos luego ya en el siguiente punto van a hacer un punto medio envuelve y lo meten en el siguiente punto van a envolver y lo van a sacar envuelven y lo van a sacar por los tres puntos ahí mismo van a hacer un punto bajo meten el ganchillo envuelven y lo sacan tienen dos envuelven y lo sacan por los dos así les debe quedar en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajísimo que sería metemos el ganchillo envolvemos y lo sacamos y lo vamos a sacar inmediatamente en el otro y así se hace el punto bajísimo les debe quedar esta cosa así está como una no sé como será como se llame mire como una media lunita llamémoslo así ahora esto mismo procedimiento vamos a hacerlo hasta llegar acá al final otra vez van a empezar con un punto un punto bajo acá en este punto otra vez se los vuelvo a ver ahí mismo vamos a hacer medio punto envuelven el ganchillo y lo meten ahí mismo envuelven y lo sacan envolvemos y lo vamos a sacar por los tres luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto doble que es envolver lo metemos lo vamos a sacar por los dos primeros y luego por los otros dos ahí mismo vamos a hacer un punto triple que son dos veces envolver en el ganchillo lo saco por los dos primeros luego por los otros dos y otra vez por los otros dos ahí mismo vuelvo a hacer otra vez otro punto triple y por último ahí mismo hago un punto doble envuelvo luego en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio medio metemos en el siguiente punto no se vayan a saltear ningún punto acá por los tres y luego ahí mismo un punto bajo y en el siguiente hacemos el punto bajísimo que es así y sacarlo inmediatamente en el otro y así miren cómo queda y así sucesivamente hasta llegar acá al final ahora ahora para pegarlo van a cortar el hilo dejando un buen largor una vez que ya lo hicieron obviamente si ustedes lo quieren hacer más largo que les llegue hasta acá lo pueden hacer cortan el hilo ponen la aguja y lo vamos a pegar empezamos más o menos como por acá este acá y este es el centro está la mitad entonces me guío por acá con este anillo entonces más o menos empiezo acá me quedaría bien y cojo un punto de la cabeza que sería este y acá hacia atrás cojo un punto de esta bolerito pero en la parte siempre de abajo para que no se nos vaya a ver siempre tratando que nunca se nos vea la costura luego vamos a coger otro punto acá de la cabecita siempre llevando como la misma línea para que nos vaya a quedar derecho que quede bien bonito bien pulido es muy bueno hacerlo bien bien perfecto o sea casi perfecto para por si quieren venderlo o regalarlo sería muy bueno yo a veces también los vendo entonces me empeño mucho para que queden muy muy bien así luego cogemos otro puntico de acá del bolerito y bueno y así vamos a hacer todo todo hasta llegar acá hasta la puntica y escondemos cortamos y escondemos el hilo una vez que llegaron acá al final van a hacer un nudito como siempre como les enseño a hacer cogen un nudito acá un puntico acá cerca envuelven acá lo meten y van a jalar luego lo metemos por dentro si quieren le hacen otro nudito más los que quieran para que estén seguros de que no se vaya a soltar luego lo metemos hacia adentro y cortamos el hilo lo mismo hacemos con este hilito el inicio lo vamos a meter por dentro y cortamos el hilo ahora vamos a hacer estas cositas las alitas para hacer esta parte estas cositas aquí van a hacer un anillo de cuatro puntos pero no lo van a cerrar miren que yo acá hice el anillo y acá lo cerraría si fuera hacer el anillo completo pero no lo cierro entonces lo que voy a hacer es una cadena volteo y voy a hacer los mismos cuatro puntos acá empiezo con el primero uno dos el siguiente otro tres y en el último otro acá está estrecho y cuatro les debe quedar así luego vamos a cortar el hilo dejando un largo para poderlo luego pegar y lo pasamos del todo vamos a poner la aguja de lana una vez que ponen la aguja de lana vamos a acá que puse la aguja vamos a pasarlo hacia el otro lado este hilito no me sirve entonces lo corto que no se me vean los pelitos eso y acá lo paso de acá hacia el primer punto de este y voy a jalar miren que se me dobla un poquito y luego lo voy a pegar aquí atrás siempre llevando como la misma línea del otro para que me quede derechito yo empecé como en la una dos y en la tres aquí a este lado pego esta y es de la siguiente manera cojo un punto de acá del cuerpo mira como les quede más fácil cojo acá así eso y luego cogemos un puntico acá de esta parte acá siempre en la parte de abajo se me salió la aguja bueno y así y luego otro puntico acá por debajo del cuerpo y hasta que quede bien bien firme como esta bueno mis tejedorcitos y aquí está terminado el caballito de mar ya le puse los ojitos miren ya le pegué la otra acá ya saben que si ustedes van a usar los ojitos de seguridad deben ponerlos antes de que cierren la cabeza les pido que compartan mis videos para que llegue a más personas y me conozcan y quieran tejer mis amigurumis muchísimas gracias por sus mensajitos que me dejan siempre y por sus buenos deseos los espero para mi próximo video les mando un fuerte abrazo chao